Y regresamos de nuevo, nuestros amigos En la poza del perol, como pueden ver, son duras Aquí se puede hallar de cualquier modelo de piedra, como grada, de cualquier cosa Y miren como esta el arbolito, esta bien, bien cuidadito pues porque me llegan los rillos Y pues si seguimos nuevamente, una vez más pues, mostrándoles todo lo que tiene aquí la poza del perol pues No solo la poza, yo sé que hay más poza funda, más belleza, pero como pueden ver Andamos con todo, porque todos los poderes, mostrándoles el calzán y la naturaleza Y para que se animen a venir pues, no sé quiénes quieren venir Y pues allá lo encontramos, este Bunelblum, que anda con todo también Y allí que dicen que anda en El Salvador Tour La misión para Elba, que anda con todo ahí apoyando La misión para que nos cabezan Los barones, la salvia y las barones, las salvia Todos los que no han visto los que ya no han visto en el congreso Hay una hermosa cascada que esta ahí, ahí esta otra cascada, hay cosas hermosas aquí. Y siempre apoyándolos, les saluda a todos nuestros amigos, suscriptores, suscriptoras, que ellos siempre los apoyan. Bueno yo hasta aquí llevo mi recorrido, ya voy con los demás. El parque que hacemos por allá, pues ya que tardamos algo de comer, pues los podemos ayudar en algo, como es un tarjuego. Cosas así pues, porque hay que disfrutarlos a bañarlos, por todo falta todavía pues, bañarlos. Venimos decididos lo que pasa, a bañarlos a todos. Como pueden ver aquí está una flor, que se llama la flor del carrobo. Varios las ocupan solo para jardín, las ponen así en la mesa. O en algo, en algo así como, colgaje aquí. De adorno en la casa pues, también esta bolada. Sirve también para adorno, porque yo he visto varias personas, que tienen esto. Y dicen que, bueno solo para adorno en la casa, porque hay un adorno en la casa. Y cosas así, ah. Estándoles ahí unas cosas muy, que hay linduras de río. Pues por aquí vi un pedazo de luna, yo. No sé si es un pedazo de luna. Pues a ver, va. A ver, va. A ver, va. No, va a tener un pedazo de luna, está en el pedazo de luna. Pero vale la pena amigos, venir hasta aquí. Vale la pena porque, como siempre pues. Diciendo uno, voy o no voy. Porque yo por camino ni repensando, va. No hombre, dije yo. Que esa posa, que está muy lejos, dije yo. Faltan horas, días para llegar pues. Pero ya cuando la vi, ya me dieron ganas de meterme al agua, bañarme. Y todo pues, porque vale la pena venir hasta aquí, la caminata. Porque es un buen tour, recorrido que venimos dando los otros. Más de dos horas, venimos caminando. El carro quedó allá, pero venimos caminando más de dos horas. El chico dijo, a 15 minutos van a estar llegando, dijo. Pero si llevando espacio, dijo. Y espero que. Ya no fueron 15 minutos. Y fueron más de dos horas. Bueno, tiene tiempo. Ustedes aquí andamos, como siempre. Pues apoyándola y los apoyan. Pueden señalar. No se por donde me vine, ya no me recuerdo. Ya me perdí, no se por donde me vine, me encantaba la posa del Perol. Miren que hay hongura de posas, las posas son ondas, si no pueden nadar es peligroso, se puede jugar, no se, pero bien que yo ando perdido aquí, no se cual camino tome. Miren que hay hongura de posas, no se puede jugar, no se puede jugar, no se puede jugar, no se puede jugar. Donde me fui, donde me vine, donde me perdí, ah si allá está la posa. Uff, que suerte. Y también, que me he filado uno, pues porque no voy a hacer que se pierda, porque uno si se pierde, cuesta, pues hace como yo ahorita andaba perdido. Pero si, nuestros amigos, vale la pena andar aquí en la posa del Perol. Aquí, vamos a ver, vamos a ver. Vaya aquí. Da perdido, amigo, ya. Ahí está Mauricio. ¿Vos vienes allá a las fosas que están en onda? ¡Hey hombre! ¡Hey vos! Yo no he caminado por aquí Estas piedras son peligrosas Como resbalones ¿Por donde está veniste? ¿Por donde? ¿Por donde? Yo me tiré unas chiles ¿Verdad? No, pero es uno de los mejores que hay en el país Sí, como venía diciendo Aquí hay una posa bonda Allí está la otra Allí está la otra Allí está la otra Allí está la otra ¿Y eso de llegar hasta aquí? ¡Nadie! ¿Esto no hay? ¿Ya te fijas? Sí No hombre, fíjate que me perdí allá Me perdí Allí andaba perdido Allí está el camino que va y... ¿Llejos? ¿Lo dejé? ¿Porque no sabía a dónde iba a terminar? Sí, porque imagínate Sin conocer Cuando yo vine a ver ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí ya está ¿Se pierde el rocio? Sí Sí Le damos para abajo ¿Verdad? ¿Verdad? Mira pues aquí está el camino Sí Y yo por aquí sí me tiré Al salir por allá abajo Sí Que como si a la misma altura uno lo pierde No hombre Como el clima Como el poste como el que pierdes al canto también Cabal Y el aire como... Bueno yo lo siento algo diferente aquí No es que es diferente Espera Ah sí ahí está Aquí está más fácil La subida ¡Voy a caer! No! El camino es demasiado... Super extremo Sí hombre No hombre ya me caí Puro hogar robo Alguien que nunca Se ha subido así Ah no Y que padezca la presión Es mejor no recomendarle Cabal Aquí sí se necesita Aquí Alguien que sí te gusta Aquí Aquí ¿Cómo está? Vamos a mirar ese paisano Que sea amante del ejercicio Porfíate Aquí es el ejército Ah sí Tienes cuidado Con este volado no te va a pegar Sí ¿Puedo que se le envíe aquí? ¿Eh? Aquí se mueve Sí 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 Tienes cuidado Hombre